Llega esta época del año en donde el frizz, la humedad, el efecto climático suele ser tu peor enemigo. Por lo tanto, te quiero presentar la línea BTX de Cadibeu, que es el alisado perfecto, que no solo es para alisar, sino que tenemos tres servicios. Botox capilar, que sería para bajar frizz. Si sos esas personas que tienen el cabello rizado o con rulos y querés mantener, seguir manteniendo tus rulos, pero bajar frizz y que la onda quede como más abierta, tu cabello más flexible y se vea más natural, también tenemos esa opción. Y para aquellas que buscan el liso absoluto, dejamos un poco más de tiempo este producto y le podemos lograr ese liso tan deseado. También contamos con productos de mantenimiento para tu casa de la línea Cadibeu para que puedas continuar el tratamiento que hacemos acá y prolongar los resultados en tu casa. Y te quiero contar, todos los martes del mes de mayo tenemos descuentos especiales a la promo de alisados con BTX. Te invito a que vivas la experiencia Cadibeu en BH Haircare.